No hay Camila, no hay Camila, que no hay Camila, que no te coma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raca taponchinchin y el gallo sube? Echa su polvorete, raca taponchinchin y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raca taponchinchin y el gallo sube? Echa su polvorete, raca taponchinchin y se sacude ¿Ya ves paloma que no hay gavilán, que aquí te comas, que no hay gavilán Que aquí te comas, que no hay gavilán, que aquí te comas ¿Ya ves paloma que no hay gavilán, que aquí te comas, que no hay gavilán, que aquí te comas? ¡Y arriba las mujeres! ¡Y para mujeres no hay que hacer! ¡Y aquí te comas! ¡Y la torta! ¡Y qui te comas, que no hay gavilán, que aquí te comas! ¡Cállate las men tortas de jalapeño alias alias salud para Marbella y la que le goza a esa leyenda y para Marta Villalobos y su hermana Roye y al señor Fierro salud para el señor Fierro Marta Villalobos y su hermana Roye y reto para ella, le toquemos a todo el mundo espero que no nos placeramos a todo el mundo a todo el mundo